Perdida potreadora es una yegua de tremenda calidad, muy distinguida, una yegua que duele desprenderse sobre todo por su calidad morfológica, por su expresión, por su sello racial y por sus virtudes seguramente que vayan a ser como montada. Otra hija del pecuelo potreador, este descendiente del rigo lemu, y por abajo la sangre de lo currente combinada con el arroyo verde, sangre bien probada en las corridas de vacas. Yegua muy recomendada para la función, la yegua lindísima para cualquier manada, una madre distinguida y una sangre difícil de conseguir en esta misma combinación. ¡Suscríbete al canal!